Miren, allá, qué lindura, qué lindura. A ver, se va a ir filmando, ¿verdad? Sí, ahí va. Y aquí vamos viviendo una de las tantas cosas que hablaba al principio de año, o más bien dicho, desde noviembre a diciembre. A ver, esperábamos con ansias que llegara el 2021, porque era un año de mucho progreso, de muchas bendiciones. Y una de esas bendiciones está aquí con nosotros. La primera oportunidad de que salimos allá de adulta, ella, después de seis, cinco años que tenía. ¿Verdad, hija? Sí, siete. Nosotros fuimos a los planes, más o menos. Siete. ¿Siete años? Siete años. Después de siete años, aquí nos hemos vuelto a encontrar, gracias a Dios. Y andamos paseando por segunda vez, libres. Y atrás, en otro lado, viene una de las nietas, o sea, fruto de ella. Ya vamos a hacer un solo video para poder salir juntos en esta zona, en esta calle hermosa que nos ha construido nuestro presidente Nayib Bukele. Gracias, señor presidente, también por enviarnos comidita a todos los hogares del Salvador, independientemente del partido, de la idiosincrasia de cada quien y de la posición económica. Mira, miren qué paisaje es el que va a aparecer por aquí. Ya van a ver. Miren qué paisaje es el que va a salir por aquí. Qué lindura, miren. Ella es. Ella es. La más buscada. Para que no pudiera empezar a ser feliz como haya soñado. Y gracias a Dios, pues nos reencontramos de una manera preciosísima para poder empezar a pasear, a disfrutar. Ahora tengo la dicha de venir con tres hijos y una nieta. Mi segunda nieta del planeta. Para mí eres afectivo. Por eso, agárrelo. 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 Que esto quedó de película, hija. Mire. Sí. 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 Esta es una belleza. ¿Te gustan los cocos? Vamos, hija. O que los traigan aquí, vean. Sí, seis. Sí, seis. Pero, ven ya. Tres. Usted no. Vale. Entonces, dos. No, tampoco. Tampoco lo que quieres. ¿Cuánto? A ver, dos. Sí. ¿Cuánto? Dos piernos. Pero que tengan de pierna para uno. No, esa no. Otra. Que tengan antes que tengan un poquito más. Por ahí, esa es una. Y otra. ¿No aceptarían? No. No. Tampoco más así. Tampoco. 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 Para más, chingados. Welcome to the paradise. ¡Vo! Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa